Hola, soy Juan Carlos Enríquez, egresado de comunicación de la generación 80-84. O sea que me tocó estudiar toda la carrera allá en los gallineros de Cerro de las Torres. Ahora estoy al frente del Departamento de Comunicación, aquí en Leibero, Santa Fe, Ciudad de México. Además del gusto de saludarlos, les quiero decir que queremos entrar en contacto con los egresados de todas las generaciones. Y para esto, estamos organizando un homenaje a uno de los primeros egresados de la carrera, profesor, escritor, exdirector de la carrera, muy admirado por todos, nuestro querido Paco Prieto, quien próximamente cumplirá 88 años de vida. Paco ha sido maestro de muchísimos de nosotros y director de la carrera de varias generaciones. Queremos celebrarlo el próximo sábado 28 de enero, a partir de las 10 de la mañana, aquí en Leibero, Ciudad de México, en Lomas de Santa Fe. Y que sea ocasión para encontrarnos todas y todos los comunicadores de todas las generaciones, en esta que siempre va a ser nuestra alma mater, que conozcan las nuevas instalaciones, la nueva comunidad que sigue formando a jóvenes para el ejercicio de la comunicación en pro de nuestro país. Así que, aparten la fecha, corran la voz entre sus amigos, entre su generación, pónganse en contacto con nosotros, escribiendo a este correo que aparece aquí abajo. Nos vemos el sábado 28 de enero, a las 10 de la mañana, en este que será el gran encuentro de egresados de comunicación de Leibero. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y les deseamos lo mejor para estas fechas. Por acá nos vemos y muchas, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.